Hola a todos, este es el segundo vídeo que dedico al tema de las lámparas de frigorífico. Hablaba en el vídeo anterior donde comparaba la lámpara LED con la lámpara clásica, que si se funde la lámpara de vuestro frigorífico cada pocos meses, cada 8 o cada 10 meses aproximadamente, sí o sí tenéis un problema con el encendido de la lámpara del frigo. La misma se está quedando encendida con la puerta abierta. En este caso vemos aquí el switch de activación de la lámpara en este frigo. En el momento de que abrimos la puerta, ligeramente, tal como veis, la lámpara interior se enciende. El switch salta. Volvemos a cerrar y se apaga. Pues bien, si la puerta del frigo está descolgada, tenemos un problema de descuelgue de la misma, está daleada, generalmente porque se desgasta el eje de la bisagra en la parte inferior. Pues lo dicho, si cada pocos meses la lámpara la estáis cambiando porque se funde, tenéis un problema de activación del switch de la puerta. La luz interior se está activando con la puerta abierta, perdón, con la puerta cerrada, no está activando el switch como debería, por lo tanto, la bombilla se funde con demasiada facilidad. También en este frigo estoy en fase de cambiar una bombilla de las clásicas de filamento, como la que está en el lado izquierdo, por una LED del lado derecho. Por un efecto del flicker de la cámara, veis que parpadea la bombilla LED del lado derecho, pero la misma visualmente no parpadea, está funcionando perfectamente. Pues bien, en otro vídeo os comparaba la ventaja de colocar lámparas LED en lugar de la lámpara clásica, por el tema de la temperatura. La lámpara del frigo se funde por la temperatura que va acumulando, por el exceso de horas que se queda funcionando la misma, debido al problema del switch de puerta. Por lo tanto, repetimos, si se os funde con facilidad la lámpara, revisad la puerta porque tenéis algún problema. Y os aconsejo que veáis el otro vídeo que he dedicado al tema de las lámparas de frigo. Un saludo para todos.